Mira, viene acá bebé, viene acá bebé, ven. Ahora como se lo sintió, entonces ahora ya tiene nuestro trauma. Vamos a ver, vamos a ver. Va para allá, ven. Venga. Mira. Eso, ven. Míralo acá bebé, eso, eso. Eso, 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 eso poquito, ven, eso. No, no, no. Él come bien. El problema es muscular. Así hay mucha gente de Parkinson. Tiene que resistir a una persona con Parkinson. Los movimientos parquecianos. Tenemos Santana Mocos, con una estabilidad económica bien. El papá Francisco. Francisco no es el padre, el papá venidito. No, 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 tampoco era venidito. Ya no recuerdo, no, alto, lindo, hermoso. También sufría Parkinson. Esa es mucha gente. Es difícil. Se trae tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo para, para esta enfermedad. Muchisísimo tiempo, muchísisísima dedicación. Porque ellos quieren comer, porque Moïse es, es comer, es levantarse. Y si uno le da algo así, y no lo logran de una vez, si lo quieren, ya se ponen dado así. Y entonces se ponen más quietos. Le había dado menos, porque le había dado como, su pueblo ablanda como mucho, pero como comió copurina, entonces le doy esto de copurina, para que no lo enturezca, porque antes no pasaba eso, pero ahora sí. Y no que se me muera de mentirio con hambre, porque me colocó algo, y eso sí lo quiere comer. Claro que es mi tipo con su zapatito. Ven acá, mire tú. Mira tu, mira tu comida. Ven, ven acá, ven. Míralo acá, ven. Eso, eso, vamos, vamos, vamos. Venga, me toca ayudarlo. Que muera feliz comiendo. Que se muera de hambre. Con lo limpio. Porque quiere comer, chau, no es ese. Dice el pana. Quiero comer, chau. y Gracias. ¿Qué quiere más, galleta? Bueno, voy a quitar.